Indra es un título siempre complicado, de hecho este martes ha amanecido con caídos superiores del 4% y de alguna manera se aleja de la zona de resistencia que tiene en el entorno de los 8,80 8,83 euros que son los máximos anuales. Por abajo como zona de soporte más importante tenemos los 7 euros coincidiendo con un ajuste del 50% de Fibonacci de todas las subidas de los mínimos de la crisis de la pandemia en 2020. Quiere decir que hay un nivel de soporte muy importante en la zona de los 7 que sería bueno que se respetara. Si no lo hacen la siguiente zona de control se encuentra en el entorno de los 6,50 Por arriba además de esos máximos anuales en la zona de los 8,80, 8,83 tenemos una clara directriz bajista que pasa en este momento por la zona de los 10 euros. Lo que quiere decir que a modo de resumen tenemos a Indra en zona de nadie, lejos de la zona de control por abajo y por arriba, de soporte y de resistencia y muy lejos sobre todo de convertirse en un título alcista en términos de medio y de largo plazo.